Analizando algunas preguntas de los suscriptores, me encontré con esta. ¿Es verdad que nunca nos han mostrado la forma del titán de ataque de Eren, ya que al obtenerlo ya tenía el titán fundador? La verdad también había visto un video donde hablaban sobre esta misma teoría, por lo que hoy estaré dando mi opinión personal sobre el tema, así que empecemos. Lo primero que tendría que decir, es que para mí Eren si tiene la forma del titán de ataque, y para eso voy a dar varias razones. En principio, deberíamos analizar los físicos de todos los titanes de ataque, y de sus portadores como humanos. Por aquí tenemos al primer titán de ataque Aaron Huger. Como podemos ver su forma física, es muy similar a la de su portador. Aquí en el anime le ponen incluso un color de cabello muy parecido, y si lo vemos en el manga es prácticamente igual. Después tenemos el titán de grisa. Como podemos ver, aunque los dos tienen bastantes características humanas, este cuenta con una barba, mucho vello en su pecho, y un cuerpo más ancho. Ahora se viene el titán del prota. También se nota el parecido físico, y podemos ver un cuerpo similar a la forma de Aaron Huger. Creo que muchos ya vieron al punto al que quiero llegar. En mi opinión, a la hora de la primera transformación en titán cambiante, el titán de ataque tomará una forma físicamente similar a la de su portador, y es la forma que seguirá teniendo a lo largo de su vida. En la forma de grisa, el titán aparenta ser mucho mayor, con mucho vello en todo su cuerpo, probablemente por la edad en la que obtuvo su transformación, cosa que fue diferente en los otros. Por ejemplo, grisa tenía algo de vello en su rostro, y probablemente en su cuerpo, y esto al transformarse se maximizó, mientras que los Aaron, al ser transformados cuando eran adolescentes, con sus cuerpos sin desarrollarse totalmente, no tuvieron ningún tipo de vello. También decían que el titán de Aaron, era mucho más parecido al fundador de Prida Reis. Algo ilógico ya que el titán de ella, está bajo los efectos del pacto, por lo que esa no es su verdadera forma, y como podemos ver en las imágenes, todos los titanes fundadores tienen formas esqueléticas. Otro punto por el que no coincidó con esta teoría, es que al grisa comerse a Prida Reis, su cuerpo no obtuvo ningún tipo de cambio, ya que por lo que sabemos ni él, ni Aaron, pueden acceder a los poderes del fundador sin la sangre real. Bueno gente, ustedes pueden dejarnos su opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!